¿Ya esta? Si La nueva estrella de YouTube El Tarzán queriéndose deslizar Por una Una pequeña cueva vamos a seguirlo Como ven esta muy pequeña Yo ya no quepo tambien Ok mira para aca wey no mames Bueno que tal Esto es Rodolfo no te equivoques Jajaja Creo que lo logre Ok Rodolfo tomando agua En el desierto de nieve Y si esta esta mannago Y si esta esta mannago Y si esta esta mannago Oye No te da vergüenza andar en la nieve Te va agarrar una gripa ¿Quieres que pongas los videos en YouTube? Claro